Saludos amigos, buenos días. Aquí estamos en su espacio por aire, mar y tierra en este viernes 5 de abril. Ahí entra una llamada de inmediato, señores. No estaba en la agenda. Vamos a escuchar. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Estamos puestos acá en eso. ¿Están en eso? Sí. ¿Y cómo es su nombre? Manuel García. Manuel García. Ok. ¿Y su teléfono? 809-651-4329. ¿Y de qué sector, don Manuel? De Buenos Aires. Buenos Aires. Está bien, ya está inscrito. Muchísimas gracias, don Manuel. Amén. Señoras y señores, hoy es el día de los periodistas. 5 de abril a todos los periodistas nuestras felicitaciones, nuestro abrazo y sobre todo aquellos periodistas que han sabido tener una trayectoria limpia, una trayectoria que le ha permitido crecer, no en la parte económica que muchas veces la gente mide su crecimiento a través de lo económico, sino en la parte moral y social, que han sabido estar, como dijo aquel político, en el lodo y no se han ensuciado. A todos esos periodistas que día a día, con su pluma, con su PC, labran el cambio social que necesita este país, a todos ellos, nuestro abrazo, nuestro respeto y nuestra admiración a cada uno de ellos. Si usted ve a un periodista, felicítelo en su día y sobre todo aquellos que han sabido cumplir con la sociedad. Ayer, felicité al alcalde de Santiago como día de su cumpleaños, pero me han dicho que no. Es el 21 de abril que cumpleaños y nosotros ya lo que la dimos por adelantado, entonces, la felicitación de cumpleaños. Nosotros tomamos esa información del diario libre donde salen los cumpleaños de personas, de algunas personas, cada día. Y en el día de ayer decía que el alcalde de Santiago estaba de cumpleaños y nosotros lo tomamos como referencia para felicitarlo como la primera persona del municipio en Santiago. Así que vamos a tomarla como una felicitación anticipada. Es el 21 de abril, me dicen que está de cumpleaños el alcalde. Vámonos a la frase de este día. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Qué sabia fue la madre de Teresa de Calcuta cuando expresó, escribió esta frase. Esa gota es necesaria en todos los sentidos. De esta manera iniciamos el espacio en este viernes 5 de abril. Hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de una institución que ha sabido labrar muchos beneficios para la comunidad aeronáutica, para la sociedad, para Santiago, para el país. Estamos hablando del aeroclubuquizqueya y hoy tenemos con nosotros, tenemos el grato placer de tener a su presidente, el piloto aviador Cristian Alba, piloto comercial. Así que no se lo pierda, en breves instantes estará con nosotros en el C. Nos vamos a la pausa. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil, trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAAC. Garantía de la Seguridad Operacional de la Aviación Civil. Volando hacia la excelencia. CODEACA, compañía de aspersiones aéreas. La correcta aplicación aérea de pesticidas. Más de 30 años de experiencia. Tu mejor garantía. Aplicaciones para el control de cigatoca, control de plagas y fertilizantes. Equipos de aspersión de última tecnología. Y modernos sistemas de GPS para una mejor aplicación. Síguenos en CODEACA.COM En Facebook y también en Instagram. Más de 30 años de experiencia. Más de 30. Más de 30 años de experiencia. visitando los sectores es el presidente Leónel Fernández que ayer estuvo reunido con líderes sindicales del sector transporte, con el señor Juan Marte y el señor Gervasio, ambos los principales líderes del transporte en Santiago. Pero antes, vamos a responder a esta llamada. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Le habla de Residencia de Castillo, Juan Manuel García. Juan Manuel, pero lo tenemos ya usted aquí. Juan Manuel García fue ayer que... Sí, del 829-689-2292. 97, 97, sí, sí. ¿Pero fue ayer? Ya lo tenemos anotado, ya no se preocupe, ya usted está participando. Muchísimas gracias, señor Manuel. Señores, decíamos que el presidente Leónel Fernández está muy activo visitando los sectores que inciden en economía, en la política diaria de nuestro país y tuvo con Juan Marte y Gervasio de las Rosas. El expresidente Leónel Fernández resaltó en Santiago la labor que realizan los choferes del transporte urbano e interurbano al sostener un encuentro con dos de las principales entidades que aglutinan a ese sector laboral. Los choferes son una parte importante de nuestra sociedad ya que ellos brindan un servicio que es un bien común como es el traslado de los ciudadanos y de las mercancías. Todo el que quiera llegar a la presidencia tiene que contar con ellos. Subrayó el doctor Leónel Fernández al hablar en el local de la Federación Regional de Trabajadores del Transporte de la Región Norte, FETRAN-Reno indicó que los transportistas son los que hacen posible que cada trabajador u obrero llegue hasta su centro laboral pero también que las mercancías lleguen hasta los centros de distribución. Fernández dijo que siempre habrá que escuchar y atender los reclamos de los choferes porque ellos también son parte de la nación. De su lado, el presidente de FETRAN-Reno, Gervasio de las Rosas, elogió las conquistas que lograron los choferes en los gobiernos que presidió el doctor Leónel Fernández. Indiscutiblemente, la parte en el transporte, sobre todo en Santo Domingo, que es donde el PLD se ha concentrado a renovar todo en Santo Domingo. Lo demás, para el PLD es Monte y Culebra. Pero, respecto al doctor Leónel Fernández, el metro es un gran aporte a la dignificación del transporte de las y los ciudadanos. Pero también hay un dato que hay que reconocer al presidente de la Nación de la Nación. El presidente de la Nación Que ese casi no se comenta, porque es de muy poco dominio en la sociedad, es que el doctor Leónel Fernández fue el presidente que logró sacar al país de la indecorosa categoría 3 o categoría 2, como le cambiaron el nombre después, pero para los fines era lo mismo. O sea, los aviones dominicanos, matriculados dominicanos, no podían volar de manera comercial a territorio norteamericano. Y con Leónel Fernández, después de 14 años, se logró, en su segundo mandato, se logró esta parte. Así que, no solamente en el transporte terrestre, el presidente Leónel Fernández incidió, sino también en el transporte aéreo. Vámonos a otra información, y una información sobre Santo Domingo Motor, que mañana comienza una feria muy interesante de automóviles. Santo Domingo Motors anunció la tercera edición de su feria de vehículos nuevos y seminuevos, Auto Week 2019, del 6, mañana día 6, al 14 de abril, en donde ofertará más de 100 modelos a elegir entre sus marcas Nissan, Chevrolet, Suzuki, Infiniti y Yamaha. La feria, a celebrarse en la sede de la compañía ubicada en la avenida John F. Kennedy, esquina Abraham Lincoln, ofrecerá a los clientes que adquieran cualquiera de las unidades en oferta un año de mantenimiento, seguro full y auto un total gratis. La empresa señaló que permitirá a los clientes elegir el banco de su preferencia con posibilidades de financiar hasta el 100% del valor del vehículo y un plazo de hasta 7 años para pagar. La nota de la compañía destaca que los usuarios encontrarán en Auto Week 2019 aprobación garantizada y excelentes condiciones de tasas con los principales bancos del país. así que si usted quiere montar si usted quiere pasarse la Semana Santa montado irse montado para las vacaciones de Semana Santa bueno o ahí tiene la oportunidad que le da esta prestigiosa empresa Santo Domingo Motors para todos ustedes y esta feria que viene a partir de mañana. Señores les recordamos a nuestros televidentes que estamos haciendo ajuste en nuestra producción en todo lo que concierne al programa de Por Aire, Mal y Tierra. En estos días vamos a estar haciendo otros cambios que van a permitir una mejor imagen unas mejores condiciones de este espacio porque queremos que este espacio lo hagan de ustedes así que por eso les invitamos a que llaman al estudio para que se inscriba en la rifa de un televisor patrocinado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil en la gestión del doctor Alejandro Herrera y un boleto aéreo a uno de los destinos de la compañía Sky High Aviation Service del señor Juan Chamizo así que a llamar cuando el teléfono ya aparezca en pantalla. Nos vamos a la pausa y a retornar venimos con 300 segundos de información con la periodista que aprovechamos ya para felicitar a ella JC Díaz adelante. Muchísimas gracias Pedro buenos días y buenos días a todos que están en sintonía con Por Aire Mar y Tierra también aprovecho para felicitar a mis colegas periodistas en nuestro día. Iniciamos hoy con 300 segundos de noticias y es que el Consejo Nacional de la Magistratura ayer dio a conocer los nombres de los jueces donde tres fueron confirmados y nueve fueron reemplazados. Vamos a escuchar los nombres de algunos de los jueces. El magistrado Francisco Antonio Jerez de la Sala Civil y Comercial el magistrado Fran Euclides Soto de la Sala Penal y el magistrado Manuel Ramón Herrera Calbucia de la Sala Laboral Administrativa y de Tierra y de Tierras los nuevos jueces seleccionados son uno magistrado Vanesa E. Acosta Peralta dos magistrado Samuel Arias Arseno tres magistrado Anselmo Alejandro Bello cuatro licenciado Napoleón R. Esteves La Bandier cinco magistrada María G. Garavito seis Luis Henry Molina Peña siete magistrado Justiniano Montero Montero ocho magistrada Nancy y Salcedo Fernández ahí escucharon los nombres de los jueces seleccionados y se respondió a la pregunta de muchos si iban a dejar fuera a la jueza Miriam Cruz y ahí está solo obtuvo dos votos y el procurador se inhibió y los demás miembros votaron en contra por eso la jueza Miriam Brito no fue ratificada como jueza de la Suprema Corte por otra parte tenemos que suspenden de la Policía Nacional al esposo de la Vice Canciller aquí vemos se encuentra en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional Carlos Ventura Cruz esposo de la Vice Canciller Marjorie Espinosa detenido tras escenificar un incidente procurando a su esposa Ventura Cruz quien es el primer teniente de la policía fue suspendido como agente policial y en las próximas horas será trasladado a la unidad de violencia de género de la Rómulo Betancur circula un video donde el hombre fue a buscar a su esposa y la seguridad de la Cancillería tuvo que proceder a sacarlo por otra parte el expresidente leonel fernández se encuentra aquí en santiago estaba aquí ayer reunido con miembros del transporte el expresidente leonel fernández garantizó la unidad del partido de la liberación dominicana para la venidera contienda en el 2020 dándose desde ya como ganador en la primera vuelta fernández se retificó al tema durante un encuentro con juan martes presidente de la central nacional de trabajadores de transporte y recordó que la democracia se constituye con las mayorías pero respetando a la minoría tras destacar que en una nueva gestión suya hará enfoque en la solución del sistema de transporte vamos a escuchar las declaraciones del expresidente leonel fernández ahí están las declaraciones del expresidente que como vemos está buscando apoyo en santiago así que vamos a ver qué pasará en el 2020 hasta aquí los 300 segundos de las noticias yo soy jacy díaz puede seguirme en instagram como jacydíaz1 no se muevan de su televisor porque enseguida volvemos con más de por aire mar y tierra no se muevan no se muevan no se muevan no se muevan VIP, formadores de azafatas y sobrecargos, hacemos tu sueño realidad. Somos el mejor y más grande centro, con todos los equipos y espacios de más alto nivel en el país y todo el área del Caribe. Ven y vive la experiencia. Estamos en Santo Domingo y en Santiago, próximamente en Miami. Tripulantes VIP, el mundo en tus manos. Codeaca, compañía de aspersiones aéreas, la correcta aplicación aérea de pesticidas, más de 30 años de experiencia, tu mejor garantía. Aplicaciones para el control de cigatoca, control de plagas y fertilizantes, equipos de aspersión de última tecnología y modernos sistemas de GPS para una mejor aplicación. Síguenos en Codeaca.com, en Facebook y también en Instagram. Señores, de vuelta con ustedes en su espacio Por Aire, Mal y Tierra. Estamos con un reloj alemán, con el guión y los minutos y segundos que llevamos cada día para llevarles la entrevista y todas las informaciones de este espacio. Hay una institución, como le hablaba al principio, que es una institución de muchos años en servicio, pero que se mantiene trabajando con los ambientes de una aviación recreativa, una aviación de esparcimiento. Una aviación que, aunque este esparcimiento es un primer escalón para todos aquellos pilotos que se quieren dedicar a la aviación comercial. Y esa institución ha hecho un gran trabajo en la zona del Cibao, en el país, en todas partes, a través de la formación de la escuela que en su momento tuvo, Escuela Fernando Bermúdez, de donde yo soy egresado. Desde ahí hay este trabajo digno del aeroclubo Quisqueya de Santiago de los Caballeros. Hoy contamos con su presidente, el abogado y piloto comercial, Cristian Alba, a quien le damos los buenos días. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Pedro, por tu invitación a este distinguido programa, con un margen de prácticamente toda la población aviadora está pendiente aquí. Así es. Cristian, hablando un poco del aeroclubo Quisqueya. ¿Qué es el aeroclubo Quisqueya? ¿Qué se dedica? ¿Cuáles son las actividades que desarrolla? Pues bien, Pedro, el aeroclubo Quisqueya es una institución que fue fundada, vamos a comenzar con los orígenes, en 1973. A la fecha ya estamos cumpliendo 46 años, en septiembre de este año. Como tú bien conoces de la institución, pues es una institución que son los primeros pasos para todos aquellos nuevos pilotos y estudiantes, principalmente estudiantes que ingresan, pues es la relación social que tienen con los demás compañeros a nivel de la aviación. Entonces, el aeroclubo pues te brinda, le brinda la oportunidad a todas estas personas que quieren comenzar en el mundo de la aviación como un primer inicio, o sea, donde comienzan a relacionarse con las demás personas que están en el mundo de la aviación, pilotos muy reconocidos, y así sucesivamente, Pedro. A la trayectoria que ha tenido el aeroclubo, pues realmente han salido muchos pilotos profesionales, como tú bien lo señalabas en principio, de la escuela que en ese momento se inició, con su fundador Ramón Delgado, que fue de los pioneros en el aeroclubo Quisqueya, fue su fundador. Entendemos que el aeroclubo se fundó en sus orígenes en Bonao. Sí, sí. En Bonao. Un entusiasta. Correcto. En ese entonces, pues, las condiciones que se originan en Bonao, climática, pues no permitieron que siguiera ahí, y para beneficio de nosotros, los santiagueros, pues, vino a hacer base aquí en Santiago, en el aeropuerto internacional de Cibao, antiguo aeropuerto Cibao, bien conocido aquí en el centro de la ciudad. Y su historia, como bien se menciona, hemos seguido, y ahora nos encontramos en el aeropuerto internacional del Cibao, donde se encuentran actualmente las instalaciones. Tenemos ahí nuestro local y los trabajos que venimos desarrollando. Realmente, ahora en mi gestión, que inició este año, en enero de este año, pues, venimos desarrollando una agenda de trabajo para el crecimiento del aeroclubo, porque, en verdad, el aeroclubo ha estado creciendo bastante. Actualmente, con una matrícula de 84 socios activos, en principio, cuando se comenzó, por ejemplo, cuando se hizo el traslado del aeropuerto viejo al aeropuerto actual, pues, quizá habían cuatro aeronaves, hoy tenemos 27 aeronaves. 27 aeronaves, correcto, y creciendo cada día más. Por lo tanto, nosotros venimos desarrollando una agenda que se acomode a la cantidad de la matrícula de socios que tenemos hoy día. Y queremos, pues, desarrollar, en vista de también el local, haciendo remodelaciones que se van a realizar ahora en esta gestión. Y muchos otros temas. Seguimos con los temas educativos que se están implementando. También estamos celebrando las festividades de los socios, los cumpleaños y todo, que ha sido un éxito. Nos estamos reuniendo a final de cada mes, y estamos realizando todas esas actividades en conjunto. Es una actividad que le da al aeroclubo, pues, esa vida que tiene. A propósito de eso, Pedro, te quería dar una previsión. No sé, parece que se te escapó. Resulta que hay una persona que cumple años hoy, muy conocida tuya, el doctor Alejandro Herrera. ¿Ha estado de cumpleaños el día de hoy? Claro que sí. No, pero yo no lo sabía. No lo sabía. Pero la tenía guardadita ahí. Yo sé que se te escapó, pero... Sí, sí. Nuestras felicitaciones al doctor Alejandro Herrera. La verdad, como... Yo tengo el control para los cumpleaños a través del Facebook, y no tengo al doctor Alejandro Herrera. No sé si él utiliza esas redes del Facebook. No sabía. La verdad que no lo sabía que está de cumpleaños. Pero qué bien que tú lo traes a colación de que está de cumpleaños el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, a quienes deseamos mucha vida y salud en su gestión y en su vida aérea, a su familia. Así es, Pedro. Pues continuando... Entonces, hay muchas aeronaves y una gran membresía, casi 100 socios. Correcto. ¿Los socios, qué se necesita para ser miembro del aeroclub? ¿Qué profesión tener? ¿Tiene que ser piloto obligatorio? No necesariamente. No hay que ser piloto. Hay que simplemente gustarle, amarle el tema de la aviación. Para ser miembro, obviamente, se debe conocer por lo menos a alguien de la institución, porque debe ser a través de una recomendación de algún socio o alguna persona que esté ligada al tema de la aviación como tal. Y ingresar, aplicar para la membresía y estar ahí pendiente de las reuniones. ¿Qué está ocurriendo ahí, Cristian? Pues bien, esa fue una actividad de inicio de año que nosotros realizamos hacia Barahona, Playa Los Patos de Barahona, ahí cuando estuvimos llegando. Pues eso fue cuando los primeros aeronaves que estuvieron llegando. Tuvimos ahí, invitamos a otras aeronaves. ¿Ese no llegan bien, qué va? No, no, ese no pude fijarme bien. Me parece que, ¿cuál de los socios es ese? Pero realmente hubo una gran matrícula de personas que llegaron ahí de Barahona, un vuelo muy, muy precioso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Volaron directo o lo hicieron vía Santo Domingo? Bueno, el tiempo se encontraba muy bueno, lo hicimos directo. Sí, sí, el vuelo, mira, estaba precioso ese día. Ese, de hecho, es el Pico Duarte, que se ve allá en la punta del ala. Tú sabes que yo he ido al Pico Duarte, pero en avión. Ah, en avión, igual que yo. Me han invitado por tierra y yo, no, ya yo lo conocí. Ya yo vi a Duarte, ya lo enganchado en el pico. No, no, realmente es una travesía tremenda. Esa es la vista del sur, que se ve rumbo a Barahona. Es muy impresionante, realmente, la belleza que se puede apreciar en ese vuelo. Un vuelo que, cuando el clima está ideal, es uno de los vuelos más bellos que hay. Ahora bien, cuando el clima no está adecuado para volar, es recomendable que se bordee la isla. Que se vaya a Santo Domingo. Santo Domingo. Vía a Santo Domingo. Correcto, sí, así uno se va todo a línea de costa y nos evitamos cualquier tipo de inconveniente. Se trata de que la aviación es seguridad. Este tipo de viaje, ¿cómo que se le llama? Flying. Los flying. Los flying. Eso viene siendo como un paseo. Sí. Uno lo hace en Guagua y ustedes lo hacen en avión. Correcto, sí. Un paseo. Y si una gente quiere participar, ¿qué debe? Bueno, la idea es tratar de contactarnos a nosotros y nosotros le podemos hacer una invitación. Generalmente, las actividades las realizamos expresamente para socios y amistades de los socios. Amigos, es decir, que cualquier persona que nos pueda llegar, se pueda llegar, pues le podemos dar la oportunidad de que pueda visitar y conocer. Estas son las imágenes de un flying que realizamos en Constanza, el aeropuerto de Constanza, como se ve ahí. Es una vista muy preciosa, muy bella. El Valle de Constanza. El Valle de Constanza, correcto. Y estuvimos ahí realizando un flying conjuntamente con el Aeroclub Dominicano 74, una actividad que es expresamente de ellos y estuvimos apoyándolo. Una actividad muy bonita que ellos realizan en esta época, en principio del año, donde hubo reconocimientos a autoridades locales como nacionales. Y la participación, por ejemplo, del trabajo que se ha hecho. Hubo también una invitación especial del Aeroclub de Puerto Rico que estuvieron por acá visitando nuestra isla. Normalmente siempre ellos vienen y nos visitan y colaboran con cualquier situación a nivel de lo que tiene que ver con la aviación. Tú sabes que la aviación es una pasión que todos nosotros apoyamos. Hablando de pasión, Cristian, hay una persona que yo lo recuerdo con mucho respeto. Es el comandante Peralta, que también fue presidente del Aeroclub Quisqueya. ¿Cómo ha seguido su empresa? Si tú has tenido conocimiento de las personas que está su hijo, Johan. Sí, Johan Peralta. Johan Peralta. Correcto. ¿Cómo ha seguido? Bueno, realmente la empresa ha continuado igual que siempre operando, con la calidad que siempre ha operado. Yo siempre me mantengo en contacto con Johan, parte de nuestro club también. Como bien te lo dices, el capitán Peralta, mejor conocido, fue una de las máximas expresiones a nivel de la aviación nacional. Y qué más decirlo que a nivel de nuestro aeroclub. Es una persona que se entregó fuertemente a nuestro aeroclub. Estaba positivo en todo. Era un iniciador de todas las actividades. Era una persona que realmente el espacio que tenemos sería poco hablar de lo que era el capitán Peralta. Pero, lamentable, su marcha fue a destiempo porque en el mejor momento que nosotros estábamos contando con él, pues Dios decidió llevárselo. Y yo sé que está en un mejor lugar y que él se despidió de este mundo haciendo lo que él más amaba, que era la aviación. Dijo Richard Alba, un piloto que también contribuyó mucho a la aeropuquizqueya, si muero volando, échenle la culpa al viento. Esa expresión la utilizó él, no sé si era propia de él, pero Richard Alba, y así, murió en un accidente aéreo. Pero él decía, échenle la culpa al viento. Correcto. Hay una persona, Christian, que tú no estabas en ese momento en el aeropuquizque, pero que yo quiero traerla a colación. Se puede comparar al nivel de fajador de aporte al mismo comandante Peralta. Las nuevas generaciones de pilotos y miembros prácticamente no lo conocieron. Se llama Leomarini Castillo. Él falleció de un ataque al corazón. Pero esa puerta que ustedes ven en el aeroclub, ese fue un aporte de él. Eso no lo tenía. Esa puerta del Chirro, esa división, no la tenía. Al igual que el avión 557, un Cessna 152 del aeroclub, en la que murió Richard Alba. Ese avión volvió a volar después de cuatro años parado por intereses que afectaban. Ese avión volando afectaba intereses dentro del mismo aeroclub, dentro del mismo aeropuerto. Y lo tenían, directivas pasadas, lo tenían arrinconado el avión para favorecer otros miembros. Y Don Leo invirtió mucho dinero y sacó el avión a volar este 557. Lamentablemente, ese avión se utilizó en propaganda política, promoviendo a Hipólito Mejía, ese ingrato, ese malagradecido de Hipólito Mejía, que luego no quiso recibir a los directivos del aeroclub para reponer ese avión, porque se le cedió a un socio ese avión para que tirara los papeles, porque ese socio era uno de los pilares del aeroclub, contribuyendo a que el aeroclub marchara. Tengan pendiente, tanto a Richard Alba como a Don Leo Marini Castillo, para las actividades que ustedes desarrollan de reconocimiento y de los aportes que ellos hicieron a el funcionamiento del aeroclub que es que ellos hicieron. Correcto. Perdón, Pedro. Realmente, la historia del aeroclub, como bien tú lo acabas de expresar, es larga. Estamos hablando de 46 años, donde ha pasado de todo positivo como negativo. Gracias. El aeroclub actualmente cuenta con una directiva joven, una directiva que está emprendiendo, trabajando para levantar y seguir constituyendo ese nombre, ese legado que no han dejado otras personas y que se han entregado realmente. Actualmente, quiero expresarte que nosotros venimos trabajando con respecto a los bienes que tienen que ver con el aeroclub. Actualmente contamos con un CERNA 172, en muy buenas condiciones, y que lo hemos mantenido bien, porque realmente la idea es que se mantenga el espíritu de seguir volando, de que el aeroclub tenga, cuente con propiedades, que el socio pueda venir a recrearse. Asimismo, estamos trabajando con la remodelación del local, haciendo una especie de FBO, que todo el mundo pueda ir y sentirse relajado. Escúchame, Cristian, tú utilizaste un término FBO, ¿qué es eso? Bueno, FBO es una especie de recepción en las áreas de los aeropuertos. Una sala cómoda. Una sala cómoda, donde una persona puede ir y sentirse en el ambiente de aviación bien cómodo. Esa es la palabra que se puede utilizar. Y realmente, pues, nosotros estamos preparando el aeroclub con esos fines de que, primero, la vista que nosotros tenemos en la posición es solamente la mejor vista de ahí a la torre, para hacerte claro. Después, no hay otro local que tenga esa vista tan preciosa y tan bella. Nosotros tenemos la vista de norte a sur, de este a oeste, de la pista, y de ahí podemos apreciar excelente todo lo que se mueve en el ambiente de la aviación dentro del aeropuerto. Por lo que estamos trabajando para dejar ese legado y continuar creciendo los demás. Esas imágenes que estamos viendo ahí, pues, fue de la actividad que realizamos en Constanza. Hubo muchas aeronaves que llegaron ahí. Y, como te expliqué anteriormente, pues, fue una actividad muy bonita, donde hicieron todos esos reconocimientos a personas y autoridades, tanto de la aviación como de la parte civil y de la parte local. ¿Cómo están las autoridades? Muchas veces a los aeroclubes se les hace difícil volar hacia ciertos aeródromos con los permisos, los requisitos. ¿Cómo está funcionando eso en este momento? Bueno, realmente siempre habrán reglas porque es parte de la organización y la seguridad. Eso es así. Actualmente, nosotros los FUAIN tenemos prácticamente, dependiendo de la cantidad de aeronaves que se muevan, circulen y al aeropuerto donde se dirigen, pues, tenemos que comunicar. Porque es un asunto de que si salimos 10 aeronaves, por ejemplo, en un mismo instante, pues, hay que hacer toda una logística. Hay un equipo a nivel de la torre de comunicación que necesita estar enterado de todas las aeronaves que se van a mover porque nosotros generalmente salimos y entramos en un mismo tiempo. Y no es fácil tú manejar 10 aeronaves más 2 o 3 comerciales que estén por ahí. Entonces, la idea es que nosotros, como equipo, colaboremos con las autoridades para que todo marche bien. Yo entiendo que todo lo que tenga que ver con el tema de seguridad y viabilidad, nosotros estaremos de acuerdo con eso. ¿Cómo los planes para estos días? ¿Actividades que va a desarrollar? Correcto. Bueno, precisamente nosotros tenemos planificado para este fin de semana, semana largo, semana santa, vamos a realizar un FUAIN a Constanza. Pensamos ir a Arroyo Barril y de ahí, pues, nos vamos en una guagua hacia diferentes puntos de Samaná, que son muy bonitos ahí. Y tenemos un FUAIN muy especial que todos los socios, invitamos a todos los socios, nadie se quede porque realmente es muy interesante el FUAIN al Centro de Control Aéreo Nacional. O sea, que en el aeropuerto Las Américas nosotros tenemos una invitación especial que nosotros desde allá y queremos ir a participar de esta actividad, ya que muy pocas veces y muy pocos pilotos en este país conocen el Centro de Control Aéreo, ¿sabes? Sí, sí, así es. Es muy difícil, o era muy difícil antes, nosotros logramos eso. Y esperemos que este sea, pues, un inicio de lo que sería ya una costumbre, quizá una vez al año, de participar de este tipo de FUAIN con las autoridades. Y me imagino que la apertura del doctor Alejandro Herrera ha sido positiva. No, 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 claro, claro, perfecto. Hemos tenido una acogida de todas las autoridades del Instituto Dominicano de Aviación Civil porque realmente la idea es que nosotros como equipos, como asociaciones, como clubes, tratemos de llevar a la paz todo lo que tiene que ver con las actividades. Ahí es donde tenemos esto. Eso es Playa de los Patos, Barahona. Ese fue del FUAIN que realizamos, sí, muy precioso, muy bello. ¿Por qué tiene que todos los realizan? ¿De un día para otro? Ese lo realizamos en un día. Pero no se va a sanar. Porque lo bueno es la noche. Sí, sería, pero tú sabes que hay personas, socios que no pueden, de un día para otro, con compromisos laborales, y otros tipos con compromiso que no nos permiten. Cristian. Mira, déjame hacerte algo. Esa playa tiene una particularidad. Resulta que ese puente que se ve debajo es ahí mismo que nace, en la playa, en la playita. Y mira dónde termina el río. O sea, es un río que nace ahí y desemboca en menos de 200 metros. Y termina ahí mismo. Es el río breve. Es el río más corto de las Américas, o no sé si del mundo, vamos a llamarlo, pero para la cantidad de agua que tiene, pues, se ve muy interesante. Mira, de la Aeroclub se puede seguir conversando largo y tendido, pero el tiempo nos llega. Queremos, de manera pública, reiterarte la apertura, tanto del aviador.do, como el programa de radio, por aire mal y tierra radio, como por aire mal y tierra televisión, para que la Aeroclub tenga una vía de informarle a sus miembros de las actividades que llevan o de cualquier información que necesiten darla a conocer a la sociedad. Este espacio está abierto y esperamos que regrese pronto. No, gracias a ti, Nuevo Aves, por tu invitación. Y realmente estaremos comunicando todo lo que acontece en cuanto a la aviación recreativa, se refiere. Entonces, tú nos das la oportunidad. Antes de irme, pues, quisiera hacer una exhortación a los nuevos estudiantes de aviación, nuevos pilotos, pilotos privados que tienen poco tiempo, que cumplan las reglas de aviación. Realmente, cuando uno pasa por un proceso de aprendizaje, está todo, en la aviación está todo diseñado, está todo estructurado, están todos reglamentados. Por lo cual, yo le invito a que cumplan con esas reglas de aviación no violentas en las normas. Cuando vayan a realizar un vuelo que sea seguro, que sea confiable, que sea legal, porque realmente han ocurrido cosas en la aviación y nosotros, una vez perdimos una categoría que fue muy importante y muy difícil conseguirla, y yo entiendo que nosotros tenemos la responsabilidad de mantenerla. Y sobre todo lo que cuesta una licencia, conseguir una licencia de piloto hoy día cuesta mucho dinero para que la perdamos por tonterías, por cosas que no valen la pena. Yo le invito a todos los pilotos que sean responsables al momento de llevar una tripulación, un equipo de invitados y amigos, en este caso, a volar, sabiendo que la aeronave está en condiciones aeronavegables. No se arriesguen, toman toda la precaución, todo piloto está preparado para hacer un vuelo, porque para eso estudió, para eso se preparó. No es lo mismo que ir a una oficina y solicitar una licencia de conducir. No es nada que ver con lo que tiene que ver con la responsabilidad que tiene un piloto. Conseguir una licencia de piloto cuesta bastante dinero. Esa es la exhortación que yo le hago. Presten atención a ese último llamado que va a ser presidente de la aeroclubia Isqueya, el abogado y piloto comercial Cristian Alba, a quien le agradecemos haber compartido estos minutos con todos nuestros televidentes en este viernes 5. Gracias Cristian y te esperamos tener pronto de nuevo en Por Aire, Mar y Tierra. Nosotros nos vamos a la pausa, pero al regresar, nos vamos directo con Deporte y Velocidad. Deporte y Velocidad de los cuadrados en Estancia Nueva, Provincia Espaillat, de las mejores tierras del país, deslindado con su título al día. Calles asfaltadas, agua potable, alcantarillado pluvial, en la misma carretera Mocanisei, listo para sembrar, para hacer un complejo residencial. O si lo quieres para montar tu negocio o una agencia de vehículos, aproveche y llame a los teléfonos. La Aire, Mar y Tierra, comprens delo, Muy buenos días amigos televidentes de este programa por aire, mar y tías de esta asociación Deporte y Velocidad. Yo soy David Cepeda. Vamos inmediatamente a comenzar con lo que está pasando en el maravilloso mundo de los deportes. Comenzando ayer en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver las imágenes de varios partidos. Miren señores, estos dos muchachos son dominicanos, no pueden negarlos. Juan Soto, Víctor Robles. Tienen, como dicen, los apartamentos arriba bien amueblados. Están orando antes de comenzar el partido. Y esto les funcionó muy bien, porque ayer el equipo de los nacionales de Washington con tremendo partido para estos dos muchachos. Bueno, ganaron el encuentro 4-0 ante el equipo de los Mex de Nueva York. Un tremendo duelo de pichada está Juan Soto, quien ayer se fue muy bien. Se fue bateando de 3-1 con dos anotadas. Wilmer Defoe también se fue de 3-1 con dos remolcadas. Pero este fue el cuadrangular del dominicano Víctor Robles por todo lo alto, que le dio la victoria. Repetimos, 4-0 al equipo de los nacionales de Washington. También otro partido ayer, el equipo de los Yankees de Nueva York, con dos cuadrangulares de Gleyber Torres. 8-4 se llevó al equipo de los Orioles de Baltimore. Este fue el cuadrangular del dominicano Jonathan Villar, ayer en la causa perdida por Baltimore. Pero lo más importante fue Gleyber Torres, el venezolano, quien ayer dio dos cuadrangulares para el equipo de los Yankees, que derrotaron 8-4 al equipo de los Orioles de Baltimore. Eso es NBA, señor director. Vamos primero aquí con béisbol, con Gleyber Torres. Repetimos 8-4 la victoria del equipo de los Yankees sobre el equipo de los Orioles de Baltimore. En este partido fue la tercera victoria para el equipo de los Yankees. Ahí está el dominicano Víctor Robles con ese cuadrangular. Pero mientras tanto, vamos a ver los resultados completos de la jornada de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. Todos los partidos como finalizaron, comenzando por el encuentro de los Reales que cayeron ante el equipo de los Tires del Detroit. Hoy cinco vueltas por cuatro. También el equipo de Boston cayó ante el equipo de los Atléticos siete vueltas por tres. Toronto cayó ante el equipo de los Indios cuatro vueltas por una. Cincinnati cayó ante los Piratas dos vueltas por cero. También el equipo de los Cachorros de Chicago cayó otra vez por quinta vez en la temporada nueve vueltas por cuatro ante el equipo de los Bravos de Atlanta. El equipo de Texas con cuadrangular del dominicano Ronald Guzmán derrotó al equipo de los Angelinos once vueltas por cuatro. Hay que decir que también que en el partido de los Yankees también la sacó el dominicano Gary Sánchez, su tercer cuadrangular de la temporada. Hubieron dos partidos que estaban pospuestos por la Yuva, por las inclemencias del tiempo, que fueron el equipo de Texas, el equipo de los Marineros y Wise Up, y el equipo de los Paredes de San Diego y los Cardenales de San Luis. Partidos que ya en este caso pues no se van a jugar sino para el día de hoy. Para hoy habrá una par de dominicanos lanzando a Reinaldo López, lo estará haciendo por el equipo de Wise Up frente al equipo de los Marineros y el partido a las dos y diez de la tarde. También lo estará haciendo el dominicano Pablo López en el partido bueno pues que estará enfrentando el equipo de los Marlins contra el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Finalmente el dominicano Félix Peña lanzando por los Angelinos contra los Rancheros de Texas. En el baloncesto de la NBA el día de ayer, una jornada bastante corta, el señor Gianni de Tocompu se la lució, anotó un total de 45 puntos en un partido donde los Milwaukee Bucks ya clasificados en primer lugar en la conferencia del Oeste, bueno pues ganaron el partido 128 por 122, con todos los 36 puntos de Joel Embiid. Este partido fue celebrado en Filadelfia pero el equipo de Milwaukee sacó la mejor parte. 104 por 107 ganó el equipo de Sacramento, 104 por 117 ganó el equipo de Sacramento a Cleveland y finalmente un partido ya sin importancia solamente para definir el primer lugar en la conferencia del Oeste, el equipo de Goleste derrotó al equipo de los Lakers 108 por 90. Entonces hablando ya un poquito de Fórmula 1, antes de terminar con algo que es este fin de semana, es que en Fórmula 1, recuerden que le dijimos que la, bueno pues la carrera va a ser la próxima semana oficialmente por allá por el área de China, pero mientras tanto un hijo de uno de los grandes, el señor Michael Schumacher y su hijo Mick Schumacher oficialmente, bueno pues debutó en este caso o va a participar en este caso en las pruebas de esta semana con el equipo del Ferrari y eso fue especialmente, este miércoles comenzó a hacer las prácticas. Es una generación de aficionados de Fórmula 1, en este caso la Pedro Schumacher ya es sinónimo de victorias oficialmente ya que él tuvo varios títulos, Michael Schumacher entre el año 2000 y 2004. Mick Schumacher en este caso se unió a la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari en el invierno, siguió el camino del actual piloto de la escubería Charles Leclerc, quien es ahora compañero de Sebastián Vestel y Mick Schumacher, hijo de Michael Schumacher en este momento, está compitiendo en lo que es la Fórmula 2 que es otro tipo de etapa un poquito menor de la Fórmula 1. Y para irme señores, terminar diciendo que este fin de semana será el desfile de los campeones del equipo del CUP y de los Pepines que comenzaron el domingo con su victoria frente al equipo del GUE y bueno pues este fin de semana, mañana sábado a las 2 de la tarde tiene su desfile, tiene ya organizando ahí una fiesta con Alajaza, Eddie Herrera y también la fiesta con el grupo Ricardones que estarán este fin de semana en el techado. Una ruta que estará tomando desde el techado del CUP y los Pepines, luego la Cuba, las carreras, Estrella Sabalá, luego la Villa Olímpica, la Mamá Tingó, Cruz de María López, todo el área de Pekín, toda la calle principal de Pekín, de ahí estarán tomando la avenida Circunvalación, Franco Bidó, luego otra vez hacia la Francia y terminarán entonces en el techado del CUP donde repetimos hay una fiesta por todo lo alto mañana desde las 2 de la tarde cuando será el desfile del equipo en el techado del CUP de los Pepines que se merecen este campeonato luego de 24 años oficialmente. Bien señores, estas y otras informaciones pueden buscarla a través de www.deportesalimiterd.com Esto es Deporte y Velocidad, yo soy David Cepeda y nos escuchamos entonces ya o nos veremos el próximo lunes si Dios lo permite en Por Aire, Mar y Tierra. Hasta la próxima. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil, trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil y OACI. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. ¿Quieres conocer el mundo? Cambiar tu estilo de vida y tener una profesión aventurera que además es bien pagada. En Tripulantes VIP, formadores de azafatas y sobrecargos, hacemos tu sueño realidad. Somos el mejor y más grande centro, con todos los equipos y espacios de más alto nivel en el país y todo el área del Caribe. Ven y vive la experiencia. Estamos en Santo Domingo y en Santiago, próximamente en Miami. Tripulantes VIP, el mundo en tus manos. Señores, de vuelta con ustedes en su espacio de Por Aire, Mal y Tierra. Qué bueno que nos hayan permitido durante esta semana compartir las informaciones del mundo del transporte aéreo, marítimo y terrestre. Las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por siempre apoyarnos y estimularnos a continuar con este proyecto. Le comentamos que pueden, durante el desarrollo del programa, la próxima semana, pueden llamar en el momento que consideren para que se inscriban en la rifa del televisor cortesía del Instituto Dominicano de Aviación Civil, la gestión del doctor Alejandro Herrera y el boleto aéreo cortesía de Sky High Aviation Service con su presidente, el señor Juan Chamizo. Pueden llamar e inscribirse. Con una vez que lo hagan es suficiente. Pueden llamar una vez y ya está anotado. Y ahí, al final del concurso, entramos todos, todos los que se hayan inscritos en una tómbola y sacaremos un ganador o ganadora. Llamaremos a esa persona y si está en sintonía con nosotros, entonces gana el televisor y gana el boleto aéreo. Ténganlo pendiente, esto, para que no se lo vaya a olvidar y después no estén en sintonía y pierdan la oportunidad de ganarse estos premios. Estamos trabajando para el próximo concurso. Creo que va a incluir una vuelta en helicóptero ese también. No sé, manténganse pendientes y en sintonía. Recuerden que estamos de 1 a 2 de la tarde en Super 103.1, de 1 a 2 de la tarde, todos los días. Y aprovecho para felicitar en su día del periodista Jesús Díaz, compañero nuestro en la radio, y también a Marilis Esteves, que también es compañera nuestra en la radio. A ellos nuestras felicitaciones y a todos los periodistas en su día de hoy. Las gracias a cada uno de los que han hecho posible durante esta semana, los cambios que se han experimentado en este espacio. Iniciando con el diseñador Reynaldi Rodríguez, por el trabajo que he realizado, al igual que a nuestro control y director, el máster, Jason Gutiérrez. A él las gracias, también a Jayce Díaz, a la periodista, a David Cepeda, a todos los que han hecho posible que este espacio cada día se esté renovando, al igual que a Almeyo, mejor con Luis Gustavo Reyes, Almeyo, a Julio García, a todos los que hacen posible que este espacio salga a su hora y termine a su hora cada día. Las gracias por ese trabajo que desarrollan. Nosotros nos queda más que despedir el espacio en este día, en esta semana. Ahí tenemos al doctor Alejandro Herrera, cerrando el programa. Queremos felicitarlo de nuevo al doctor Alejandro Herrera y desearle todo lo mejor en su gestión que ha llevado a cabo, en un vuelo recto y nivelado, en todo lo que ha logrado al frente del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Felicidades, doctor Alejandro Herrera, a usted y a toda su familia. Nos vamos, nos vamos hasta el próximo lunes. Si Dios, ustedes y nosotros, así lo queremos.